que ya está con nosotros, Manu Colombo, coach ontológico. La verdad que la primera pregunta, para hacerte, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Caliente, ¿no? El programa venimos así. Estuvimos ayer desde las 6 de la tarde en la transmisión, acá, en vivo. Yo sentadito acá, haciendo la pos paso. ¿Qué, desde tu óptica, qué votó la gente cuando lo veo a mi ley? Empecemos por mi ley, ¿no? ¿Qué votó la gente? Yo creo que, mirá, primero, yo no soy politólogo, soy coach ontológico y soy coach político también. Y creo que lo primero que puedo observar como ciudadano y también como coach político es cómo la gente castigó quitándole el voto a quienes no pueden sostener su palabra. Creo que eso es lo primero, lo primero que puedo empezar a identificar. Y en personas también de la generación de los 30, de los 20, lo que puedo observar es cómo están llegando a un nivel de hartazgo, ¿no? Porque, honestamente... Agotamiento. De agotamiento. Porque sienten, de verdad, que no hay futuro en este lugar. Entonces, creo que el voto hoy se lo están dando a esas personas que pueden traer un discurso que a priori parece muy genuino, ¿sí? Porque realmente si vemos la imagen de la persona que fue elegida en estas PASO, podríamos ver su pelo, su imagen, ¿no? Que eso es lo que hacemos también los coaches, ¿no? Acompañar desde la imagen. Un desastre el pelo y todo eso, ¿no? Pero, por lo visto, acompaña bastante bien y acompasa a la nueva generación. Ajá, que es un desastre, sí, la verdad. No, no digo que es un desastre, pero realmente vimos quién ganó, ¿no? Como la mayoría realmente... Y creo que lo que votaron fue eso, como lo más genuino. Hay algo de esta persona que fue electa que pega muy bien con la juventud, ¿no? Y por eso se los vota realmente. Le creen su estilo, el estilo como aguerrido, agresivo. Pareciera que los va a salvar, ¿no? Que va a traer oportunidades. Además le hablás a un adolescente de libertad y lo vas a comprar. Tal cual. Pero aparte, vieron la situación de lo que sucedió estas últimas dos semanas. Cómo le pegaron muchísimo a Milley. Semana violenta también, ¿no? Una semana muy violenta, con todo. Morena, las muertes. Todo. ¿No? Una semana difícil. Tal cual. Fue una semana muy difícil y creo que la coyuntura apoyó también. Pero también lo han castigado muchísimo. A él personalmente. A él personalmente. O sea, han dicho que... No sé si cometía incesto con la hermana, porque lo veían muy juntos. Hasta ese nivel de cosas se ha dicho de él. Personal. Claro, como a nivel personal, para tirarlo abajo. Se han diseñado programas. Yo no soy ni de un partido ni del otro, por las dudas, se los aclaro. Acá hacemos periodismo. Tal cual, perfecto. Me encanta porque estamos hablando sobre los hechos, sobre lo fáctico, ¿no? Sobre el resultado. Y creo que es muy fácil poder hablar así ahora, porque tenemos el diario del lunes y los resultados concretos, ¿no? Obvio. Entonces, honestamente, siento que la gente se hartó. Y están buscando, capaz, esos personajes, esos líderes que pueden salvarte. Pero creo, sobre todo por el discurso, por el discurso aguerrido que tiene Milei. Su forma, su estilo. ¿Y qué votó la gente cuando eligió entre Larreta y Bullrich? ¿Qué ves que hubo ahí de diferencia? Porque fue grande. Fue muy grande. Amplia la diferencia. Vos, los coaches hacemos muchas preguntas y a mí me interesa saber tu opinión sobre eso. ¿Qué crees que fue lo que pasó para vos desde ahí? Para mí triunfó esta diferencia que Larreta va por el lado del diálogo, pero quiso hacerse el fuerte trayéndola a Morales. Ahí está. Eso es, eso es. La gente está cansada de eso, de la identidad. Un poco y un poco, ¿no? Sí, un poco y un poco. La gente está cansada de la imagen que no creen más. Hay muchísimo marketing alrededor de los políticos. Y el joven ya no es más tonto. De verdad que ya no lo compramos más. Yo digo, me estoy incluyendo entre los jóvenes, pero tengo 40 años. Quiso balancear, quiero decir, ¿no? Quiso balancear la fórmula y lo pagó caro. Milei dijo, perdón, en un momento determinado, basta de focus group. Y yo no sé si exactamente es que la gente de Juntos por el Cambio eligió entre Patricia y Horacio. Por eso. Por esto habrá influido. A mí me parece que en el fondo, después vuelvo al focus group. El focus group es cuando uno construye, mejor, porque si no me voy. El focus group es cuando algo uno construye en función de lo que supone que el otro quiere escuchar. En vez de liderar con mis propias ideologías, llamarte a coincidir conmigo, escucho, a ver, qué es lo que vos pensás y te hablo a tu oído. Ya la gente, esto es como cuando, como el aguinaldo, vos dirías, ¿qué tiene que ver? El aguinaldo sirvió la primera vez, cuando vos decís, bueno, te regalo un sueldo afín. Sí, dale. Y al año siguiente, cuando hacés el presupuesto anual, decís, el presupuesto anual, lo que tengo para sueldo lo tengo que dividir por 13. O sea que no te dieron un sueldo más, te dividieron tu sueldo en 13. Bueno, el tema este es, yo me voy a acomodar a lo que vos tenés ganas de escuchar, te lo adorno y te lo vendo. Esto eran los focus groups y a mí me parece que Horacio Rodríguez Larreta daba como el perfil de que él quería buscar quedar bien, era satisfacer. No nos vamos a pelear con nadie, qué sé yo. Y me parece que Patricia Bull fue un poco más sincera y siguiendo su manera, su perfil y peleando con su imagen para llevarla. Y por último, me parece también, que junto por el cambio, es una coalición liderada por el PRO, en su momento por Macri, a la que se asoció un radicalismo medio deshilachado, Lilita Carrió y después se van juntando otros. Alfonsín que se fue. Y cuando venimos a otra vez a la elección, me parece que Patricia Bullrich y Macri atrás identificaron el origen de Junto por el Cambio, el PRO. Y Rodríguez Larreta medio queriendo captar al radicalismo, al socialismo, para ir por afuera, cuando votan los de adentro, porque ir a pedirle a Schiaretti que venga a traerlos de afuera. Claro, claro. Y entonces los de adentro te dicen, sí, bueno, anda a traerlos de afuera, yo voy a votarlos de adentro. Ahí me parece que está. Al PRO puro. Patricia Bullrich era más de Junto por el Cambio, o transmitió la sensación de que era más de Junto por el Cambio que Horacio. Y en este de que era más, ¿ganó un poco como la pelea? Si no es todo, es nada. Es nada. ¿Qué te llega? Si todo es nada, mirá. ¿Qué te llega de esa frase? A mí me suena que es mucho más genuino y ataca mucho más sobre el orden. Esto que compartía recién, imagínate, si vos lo pudiste ver, ¿cómo no lo va a poder ver la sociedad? Esto del focus group, está armado, la gente está, pero cansadísima de esa identidad marketinera. Ya no te lo compramos más, ya estamos cansados de que armes tú un marketing para tener nuestro voto y que después no cumplas con la promesa. Bueno, ni hablar del otro candidato, ¿no? No, vamos a hablar, ¿cómo que no? No, 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 viene a escucharme. Ahora sí, te freno, viene la tanda. Después de la tanda, me encanta, me encanta. Vamos a hablar también de Sergio Massa, vamos a hablar de la izquierda, cómo se construye esta rebeldía que bien planteaba. De izquierda hablamos el 2%. Vos fijate que hablamos de elección de tercios, hablamos de dos pensadores. Hablamos de Mauricio Macri, que lo vio venir apoyándolo a Javier Milay, dijo hay que traerlo para nuestro espacio. Y la otra que dijo eso es Cristina, que dijo elección de tercios, que era un poco también como que se corrió, ¿no? Y otra vez dijo, perdieron ustedes, ¿no? Yo no perdí. Y eso que Máximo Kirchner iba en la boleta y todo. ¿Cómo viste al votante de Sergio Massa que si Milay sacó 30, Sergio Massa sacó 28, ¿no? Y ahora todo el país está hablando de Milay. 27.2. 27.2. Sí, tal cual. ¿Cómo viste el voto de Sergio Massa? ¿Vos me lo estás preguntando porque lo viste bien al voto de Sergio Massa? No, no, lo vi como en tres partes. Una de Sergio Massa, una de Patricia y Junto por el Cambio. Muy dividido. Claro, muy dividido. Lo dividí en tres. Yo creo que hoy es realmente el voto de la gente y lo que se ve es el voto emocional. Realmente el voto emocional. Me gusta, para contestarte la pregunta, me gusta la gente que vota. Sí, tal cual. Si vota después por el Junto por el Cambio o la Alianza Oficialista o Milay, cada uno tendrá su porqué, ¿no? A mí me gusta el que vota, el que elige. Tal cual. Pero hay algo re interesante. Fíjate cómo el oficialismo pierde. Estamos diciendo que hay un tercio, no más, ¿no? Que ha sido electo por el oficialismo. Yo siento realmente que emocionalmente se lo ha castigado al oficialismo. Muchísimo. Con todo el dinero que ellos pueden tener para marketing, para publicidad, para lo que sea, fíjate en qué lugar ha quedado hoy. Entonces creo que de verdad hoy la gente ya no compra ningún discurso y solamente se va a valer de los hechos reales. Creo que acá alguien que de repente ha dicho vamos a ir contra y de repente se arma una alianza con ellos mismos, ¿cómo el pueblo luego va a creer en que va a cumplir la promesa que dice? Creo que el pueblo no se olvida de nada. Y mucho menos los jóvenes que lo tienen muy fresco a todo esto y son tan aguerridos. Y lo que quieren es cambio. Vos fíjate cómo lo llamaba a Sergio Massa yo, ¿no? Lo escuchaste recién cuando estábamos en el pase. Sergio Panqueque Massa. No, yo no me atrevo a hablar así. No, eso lo dejámelo a mí. Perfecto porque es el programa de ustedes. Eso lo dejámelo a mí. Y hablando de la construcción del candidato. El panqueque se da vuelta una sola vez. El panqueque se da vuelta una sola vez. Bueno, Patricia tiene varias. Das da vuelta y va a decir, va a quedar muy fuerte. Qué mal que estuve, ¿no? Lo pensé muy mal. Pero digo, como panqueque. El panqueque, vos lo estás haciendo así, lo das vuelta y lo haces del otro lado y lo servís. Este es uno para jugar. No es que va para acá, que va para allá. Este es uno para jugar. Eso no sé, me parece revuelto. Revuelto. Revuelto de gramazo. Revuelto de gramazo. No, de gramaza. Porque vamos a decir, no, después la gente que escucha la radio va a estar diciendo revuelto de gramaza. Tal cual. Pero yo creo que hoy, si vemos la sociedad y los jóvenes también, cómo cada vez se expresan las cosas como son. Ya no hay más vueltas. Y todos nosotros también nos estamos ayornando. No necesitamos tener 20 años para pensar como ellos. Pero vamos acompañando todo el movimiento social. en la formación de las familias, las familias están distintas, la sexualidad, absolutamente todo. A lo que voy con esto es que una persona que está metida en un discurso de este tipo cultural, donde las cosas se expresan tal como son, mirá que va a comprar un discurso a alguien que dice una cosa por otra. Cada vez somos mucho más directos. Y esto tiene que ver con una conexión emocional. Por eso la mirada del coaching es clave en todo esto. Vamos a resonar de verdad con lo que es genuino. Y nos vamos adaptando a esto. Nosotros vamos creando nuevas conexiones neuronales. Gracias a los hijos y a todo lo que se va moviendo. Recién acá me comentaba que había tomado un curso de coaching. Nos vamos preparando para la nueva vida. Vamos aprendiendo a mirar la cosa de manera diferente a como la mirábamos antes. Ya no somos tontos y creemos en absolutamente todo lo que nos dicen y todo lo que creamos o queremos hacer creer. Yo soy coach político. He trabajado con políticos en la imagen, en qué decir, cómo decirlo, con qué tono, de qué manera. Y sabés qué, la gente elige lo genuino. Al menos lo que es genuino, aunque esté pésimo para algunas personas. Es propio. Claro, es propio. Como vos decías, che, mi ley dijo esto, pero cómo vas a hacer para pagarle ese sueldo o eso que estás prometiendo. Pero es genuino de verdad. El otro es armado. Sí, sí, coincido con lo que decís. Hay muchas veces que lo genuino, igual tengo que tener respeto por el otro. Ni uno que quiere dinamitar el país por el aire, ni mi ley que ayer a la noche decía que hay que sepultar a todo, la casta poli, no hay que sepultar a nadie, porque atrás de ahí hay una persona de piel y hueso. La que muere aplastada por vos, mi ley, es una persona que piensa diferente que vos nada más. Claro. Que después te puede tocar en una mesa de radio y solamente piensa diferente que vos. Estará equivocadísima. Sí, piensa diferente. Entonces no tenés por qué matarla o sepultarla. O sea, es como un extremo. Claro, pero cuando la gente lo vota, también está eligiendo en parte ese discurso. Porque ese discurso lo escuchamos todo el mundo. Que va a sepultar la casta política. Es decir, tienen tanto enojo que en algún lugar inconsciente están teniendo ese deseo. No estoy diciendo que quieren matar, ¿no? No, obvio. La metáfora es inválido. La metáfora no debe seguirse. Es una metáfora. Termina en la metáfora. Tal cual. Porque de lo contrario, yo te diría que con la misma intención y mucho más seria, Grabois quiere sepultar a la clase social productiva del país. Peligroso también. Yo lo he escuchado. Y la izquierda, que la gente le dio el 2,8, y vos querías hablar de eso. También quiere luchar clases contra clases. Eso tractó. Quieres luchar. Y cuando lucha, ¿cómo se vence en la lucha? Matando al otro, desapareciendo. Una conquista. Entonces, eso por suerte terminó. Se cayó el muro, al diablo se acabó esa lucha de clases. Pero hay todavía quienes están peleando por eso. Las formas de Milley... Dijiste Milley y entró el candidato libertario. Bueno, yo lo acompaño. Pero digo, las formas de Milley son las que uno diría, no, no, así no va. Y hay gente que está muy ofendida por eso. Pero uno debería rascar de la forma... Atrás. Y mirar atrás. Porque las formas de Grabois... Tampoco son... No, son bastante dulce de leche. Pero atrás de la forma de Grabois hay propuestas mucho más serias, mucho más graves, muchas más perjudiciales, que atrás de las formas terribles de Milley... Pero que tiene... Y hay que criticarlas también. ¿Eh? Y hay que criticarlas también. Pero en el fondo había que ir a mirar también atrás qué es lo que hay atrás de esa propuesta. El que al comienzo... Manu, te cuento esto porque no seguías el programa. Al comienzo de la campaña política hubo alguien que dijo, yo voy atrás de los libertarios. Yo voy atrás de Milley y mi voto voy a ir para aquel lado. Y mirá que lo entrevistamos acá, Javier Milley y todo. Y yo lo sigo bancando. Y hoy está acá sentado con nosotros. Es el licenciado Carlos Cacés. Yo dije todo eso. ¿Viste? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Cómo se siente hoy? Contento. Contento. Normal, como siempre. Normal es otra palabra que se escuchó mucho ayer. Claro, sí. ¿No? Además, bueno, obviamente, algo personal. A ver. En la oficina hicimos una apuesta a nivel dirección, gerente. Sí. El tema era quién era el candidato más votado. Ok. Y cuál era la grupa entre... La marca más votada. Claro. Claro, sobre todo ahí en el tema la reta... Búlrich. Patricia. Ok. Obviamente, mi elección fue Milley. Sí. En el primer caso y Patricia en el segundo. En la segunda. Pero esto no es por tener el corazón ahí o ser un fanático y demás. ¿Sabés a qué recurrí yo? Dale. Porque se olvidan de las cosas. A los cambios paradigmáticos. Esto es un fin de ciclo. Él plantea un cambio total de paradigma. Pero claro... ¿Cuántas veces lo dijimos acá al aire? Bueno, claro, porque el que tenemos ya no resuelve nada. Nada. Ni acá, ni afuera. No. En el exterior tampoco. Hablábamos ayer, hablábamos que pasaba algo similar. Jair Bolsonaro lo felicitó, ¿no? Sí. Ya a Javier Milley, Donald Trump también. Sí. Que digamos, digamos todos también, ¿no? Económicamente no fueron gobiernos que fracasaron. Ni el de Trump, ni el de Jair Bolsonaro. Bueno, no los reeligieron por otras cosas. El uso de la pandemia, el olvidarse de la gente, yo qué sé, socialmente. Pero económicamente no le fue tan mal. No, correcto. Y otra opinión es que no es tanto un voto bronca nada más. ¿No? ¿No lo ves así? No solamente eso, porque si no hubieran votado en blanco, hubiera habido abstención. ¿Y qué busca eso? Sino que me parece que también hay algo de contenido en todo eso. Sí. Bueno, muchos alumnos. Perdón. Creo que me parece que la gente ya empieza a darse cuenta de lo que es el déficit fiscal, de lo que es el costo de la política, en fin. Lo que es la burocracia, lo que son los ñoquis. Creo que también hay mucho de eso. De papa y harina son. Porque si no, claro. Si no hay 29. ¿Qué te llevó a votar a... O qué lleva a un candidato, para no hacerlo personal, qué lleva a alguien a votar a un candidato como Milley? Bueno, yo soy de la primera hora. Por eso. Y como filosofía de vida, más allá de lo económico, libertario. Libertad. De Juan Bautista Alberti. Liberal. Liberal. Liberal, liberal, liberal. Claro, liberal. Corrido. Por eso... Bien, bien. Sí, Carlos, dale. Voy a dar vuelta y voy a volver a... Vuelva. Dije que él empezó un discurso leído. Sí, sí, sí. Yo lo he leído. Puso anteojos todo. Es un mensaje. Claro. Uno habla y le sale lo que le sale y mete la pata y se ve cosas. Pero cuando lee, es que se tomó el tiempo de escribir, razonar, tachar, corregir y vengo y digo esto ya me lo estudié, ya lo amasaé y lo que digo, lo digo. Y cuando leyó, habló de 1853. Sí, exactamente. Habló de la Constitución del 60, habló del país abierto al mundo. 122 años de déficit. Sí, entonces habló de cosas que si no fuera que grita como un león y ladra y hizo todo ese mensaje que tiene, no lo hubiera votado ni el loro, porque en la Argentina, lamentablemente, el discurso ese también lo trajo al Sogaray y lo trajo en algún momento López Murphy. y no lo votó nadie porque eran el cachito de la UCD. En cambio, este loco a los gritos pelados, gritando viva la libertad, carajo, cuando se tranquilizó y sacó 30% de los votos, se paró y dijo atención, vamos por la Constitución Nacional que hizo grande a la Argentina y ese discurso es manso, está en el fondo, es fuerte. Habló serenamente. Sí, ahí habló. Tenía la cadena nacional, casi estaban todos los canales, toda la gente estaba escuchándolo, ¿no? Ahora, de una de las candidatas no me gustó, me decepcionó algo, a ver, que eso son cosas que, está bien, uno puede equivocarse al hablar y demás, pero si aspirás a una primera magistratura, a ver, la Argentina tiene muchos premios nobeles, sí, bien. No, no va, es lo mismo que el famoso, aquel que escribió Petróleo, con inglés, sí, 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 no es premios nobeles. Ah, premios nobeles. Claro, tenemos muchos premios nobeles, sí, entonces, viste, está bien, falta de cultura, decís. Eso no tiene nada que ver con cómo va a llevar las cosas adelante, cuando rayás el limón y te vas a la parte blanca, pero, claro, perde la dulzura y se pone a mal. Lo vuelvo a llamar a todos, no a los tres, pero a Manu Colombo, nuestro coach en todos los chicos, porque empezaste hablando de una semana difícil y yo justamente ayer cuando hicimos el análisis de cómo llegamos a este paso, yo dije llegamos en un clima de desorden, ¿no? Miedo, opresión, caos, había una imagen de caos, esas últimas dos semanas eran de caos, esto se termina, no hay una elección paso, es el fin de una era, es el fin de lo que conocemos hasta ahora, es el fin, muchas veces vivenciado, propuesto por una violencia periodística, como lo hemos visto en los canales de televisión, y también violencia política, con eso, la gente, el consultante, vive todo esto, zafa de todo esto, ¿cómo lo ves desde tu óptica? Vive todo esto y elige, y elige, yo estoy de acuerdo con lo que vos recién decías, que no es solamente un voto, ¿cómo fue que dijiste? Bueno, no dijiste voto. Cambio de paradigma. Sí, no, pero no fue un voto solo emocional. Bronca. No fue solo un voto bronca, pero sí fue emocional, hubo mucha emoción, de hecho, la emoción es lo que nos mueve a los seres humanos, es decir, que esta es una de las bases del coaching, para poder pensar como pensábamos y para poder decir lo que decimos, lo antecede a una emoción, nosotros somos seres emocionales, no emocionales, eso es lo que verdaderamente nos mueve, entonces, si nosotros somos realmente capaces de poder traer un discurso que empatice conmigo, y vas a tener mi voto, vas a tener mi empatía, me vas a conquistar, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que conquista realmente? Y es lo genuino, es eso, más allá de cómo sea la situación, más allá de que te ataquen, más allá de que suceda, lo que suceda es, che, acá resueno porque hay algo que es genuino, que tiene... Comparto, claro, es como que está diciendo lo que él siente, Tal cual, vos sabés que ahí cuando decía, preparó el discurso, pero esas palabras son de él, hay algo que es de él, los otros discursos son armados, yo he estado y he sido parte de los discursos que son armados y no son palabras de ese político y cuando lo tiene que parafrasear, lo tiene que decir, lo tiene que repetir, tiene que ponerle su impronta y se dificulta y se nota que no es genuino, hasta le tiembla la voz, usa palabras que no tienen que ver con ellos, entonces... Y escuchar lo mismo en distintos medios, tal cual, exactamente lo mismo. Y en este caso este candidato... Como si estuviera escrito por alguien y te llegó, que también lo dice en un medio a la media hora el otro... Que también lo dice los periodistas ensobrados, ¿por qué lo dice? Si todos dicen lo mismo, con punto y coma, la pausa en el mismo lugar, es porque te lo mandaron a decir. Te llegó ese sobre con el texto para decir y atrás el pilón de Verdes, como era Horneritos, San Martínez o el otro Gertz, como son los dos nuevos de los 2000 pesos, los próceres del 2000. Nada. Sí, sale, sale... Viene... Hansel y Gretz. No, son los hospitales de acá de... Carrillo y... Ese, ese. Entonces, cuando vos tenés un poder mediático así, y es más, quiero darte el último final, porque me lo había notado, llegamos a un agotamiento psíquico. Sí. Y la gente, cuando está agotada psíquicamente, está como más vencida. Sí. Está vencida. Y le entran ese tipo de mensajes. ¿No? Tal cual. Y lo bueno de esto es que no sé si están resignados. No. Porque están agotados. 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 Hay esperanza. Por eso, en este candidato lo que ven es la esperanza. Algo distinto. Y es algo nuevo, algo fresco. Yo les voy a decir algo, yo soy de Gualeguaychú. Y a mi casa, a la puerta de mi casa, de hecho, acabo de venir de ahí, a la puerta de mi casa, creo que tiraron cinco boletas del partido de Patricia. Sí. Cinco boletas. Del resto de los partidos no recibí ninguna. No tengo idea de esto cuánto tendrá que ver con el dinero que tienen para el marketing, para publicitar y demás. Pero lo que voy es... Mucho. No, no. Mucho. Perdón, me soplaron acá de la cucaracha. lo que voy es que veas la cantidad de lo que llega a mi casa, ¿no? Y cómo aún así, por un discurso que se puede ver en la tele o en la radio o en lo que sea, la gente te bota igual. No necesitas el papelito, no necesitas el marketing. Vamos a comprar otra cosa, vamos a creer en otra cosa. En el auto venía escuchando este programa. Sí. No estoy de acuerdo con alguna cosa. Qué raro. Porque así empezamos. Y no va a poder, no tiene estructura, y ahora es, bueno, no lo va a poder hacer lo que tiene en mente. Sí. Creo que salió de tu boca. Sí. Bueno, demos un voto de esperanza. ¿Que sepulte a la gente le pido que no? Que sea solo una metáfora. Eso es mal. Ah, qué suerte, que coincidimos entonces. Sí. Que no me sepulte a nadie, porque eso no lo va a poder hacer. Que le pase con un... No, 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 me refiero a acciones de gobierno. Piqueteros. Ministerios. Pasarle con un... No, no, una molotov por arriba. Estoy de acuerdo. Pero la gestión del gobierno, ¿por qué no? No, obvio, obvio. Yo no digo que se sepulte, pero ojalá que pase lo que pasó en El Salvador, ¿no? Que se arme un espacio bien grande y que vayan todos a parar al mismo lugar. Me parece que estaría lindo. Yo me quedo con el mensaje de esperanza también, el mensaje de cambio de paradigma y que es un tipo formado. Lo que yo hoy noto en la gente, en lo que transcurrió el día, en los más allegados con los que uno tiene contacto, es que me parece que aparece otra grieta. Ah, ¿vos votaste a mi ley? Es como... Todo eso que está pasando con el dólar, con... Sí, es culpa tuya ahora. No, de mi ley. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y digamos que también el piquete está... No será que empezamos ahora con que mi ley sí, mi ley no. Sí, ¿por qué mi ley? Si esperábamos que fuera junto por el cambio. Ojo, eh. Quiero aclarar que también lo del piquete está mal, eh. No, digo, porque si no quedás del otro lado también, no el que está en la forma... No, no, También está mal. Cualquiera. Ah, sí, cualquiera. Todos, todos tenemos derecho a protestar, pero ponen en la vereda, con orden, con paz, con tranquilidad, sí, con... Sí, sí, entonces está mal lo que hacen. Ahora, la manera de solucionarlo podemos mejorar, sí, pero está mal ir en contra del otro derecho de la gente de transitar, por ejemplo. Sí, por la ruta. Yo personalmente no estoy de acuerdo íntimamente con que el solo hecho de que sea la mayoría tenga la razón. No, claro. Personalmente es medio totalitario eso, ¿no? Sin embargo, hay algunos que sí llevan ese canto que dicen si es democracia, si lo votó el pueblo, ya está, es la verdad absoluta. No. Yo no lo digo porque a mí no me parece, pero aquellos que tienen la cantinela de que tenían el poder para llevarse todo, ir por todo porque tenían la mayoría, esos deberían volver a las fuentes y decir, a ver, hermano, ahora vos decías que cuando uno gana la elección y la democracia es la palabra santa, bueno, ahí está, el pueblo votó, el pueblo eligió eso y el pueblo sorprendentemente, lo voy a ratificar, votó yo tengo acá los números exactos para no decir macana, votó el 30% a mi ley y el 28.27 a junto por el cambio, ¿no? Eso es 58.27 con el 50 más 1 alcanza para tener, entonces hay que entender que la mitad, larga mitad, que puedo decir claramente que es la mayoría porque la mitad más 1 es la mayoría, entonces la mayoría del pueblo argentino hoy está eligiendo lo que él llamó cambio de paradigma, un cambio, entonces los otros que son minoría, bueno señores, a respetar lo que tanto le llenó la boca como es la democracia que hace 40 años, bueno, ahora la democracia va para otro lado. Y atención, mercado, que son dos espacios pro mercado, no jodan, tengan un poco de paz. Y el FMI hoy a las 2 de la tarde salió a decir que a componer, ¿no? A diferencia de lo que uno hubiera pensado que no, hoy salió a decir no, bueno, vamos a componer esta imagen, pero quiero, antes de despedirlo a Manu Colombo porque con ustedes dos sigo y los quiero seguir pensando, ¿Se cree que estoy conmigo o voy a a una entrevista en mi canal? ¿Se cree ir? ¿Se cree ir? No, no sé, no quiere el diálogo el diálogo TETATEL no quiere. No, habló de la palabra grieta y más grieta, como él, ¿no? Este, Carlos Casés. Sí, obvio. Lo sentí, como que me miraban como bichos raros. Siempre lo hacemos cuando entras igual. Es que no, no hay muchos confesos votantes de mi ley. ¿Cuánta gente dice cómo andás suelto por ahora? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué dice eso? ¿Cómo querés que te mire? Suelto por ahora. Hasta con cierta bronca, ¿no? No, yo tengo un montón de alumnos que han votado a mi ley. Conozco mucha gente también, ¿no? Mirá lo que está pasando porque ganó mi ley. Claro, yo tengo tres colegios, muchas salas de profesores, mucho, no sé, locutor, periodista, no importa, pero conozco mucha gente. Sí conozco votantes de mi ley, obvio, y los bancos a full. Además, vuelvo a decir esto de ser genuino, me gusta que vayan y voten, que elijan, que sean responsables y que elijan lo que quieren decir, pero una reflexión final sobre esto de la grieta. Sí, pero por supuesto que se acentúa la grieta ahora es por tres, ¿no? La cosa, y creo que... Es un tercio. Tal cual, es un tercio, y ahora, y creo que es muy interesante lo que traía recién, esto de... ¿Qué dice? Se hacen gestos y no sale al aire todo esto. Pero es muy interesante lo que traía él de que por más de que sea la mayoría, no tienen la razón, ¿no? Como la razón no le pertenece a las cosas, la razón es lo que dice la gente y es la razón que le pertenece a la gente, ¿no? Entonces, por supuesto que ahora se va a acentuar porque cada uno va a defender su razón, es decir, cada uno de estos grupitos va a defender lo que creen, sus creencias, lo que sienten, lo que piensan. Por supuesto que cada uno de esos pensamientos están basados en un movimiento emocional y están aguerridos, están agarraditos. Pero no me gustaba porque el movimiento emocional ese hacía discusiones y peleas en la familia, o sea, porque lo toman personal, ¿no? Yo, nos felicitábamos los cuatro periodistas que estábamos acá con los tres mobileros que estaban en los centros de votación que habíamos terminado un programa de seis horas de duración dialogando, charlando, pensando diferente. Acá lo hacemos constantemente. No tenemos por qué coincidir, es más, muchas veces dicen yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que esta dieta, que esta grieta nos dividió a los argentinos, nos partió. Este agotamiento psíquico que te planteaba antes hace que listo, ya está, te hice la cruz. En el te hice la cruz, este saqué de mi radar, no te registro. Sí, es tal cual, mirá, y creo que el primer movimiento que tenemos que hacer es empezar a comprender que eso que estamos diciendo no es la razón de lo que está sucediendo ahí. Es mi razón, entonces yo hablo desde mi razón, vos hablas de tu razón y vos de la tuya. Eso está bueno también. Comienza el debate. Es medio coach, como lo que decías vos. Es un buen remedio. Sí, sí, sí. hay dos cositas que yo les quiero dejar antes de irme, que tienen que ver con los actos del habla del ser humano, que los utilizan los políticos todo el tiempo y nos hacen confundir. Hay dos actos muy interesantes, nos manejamos con cinco, pero vamos a hablar de dos. Dale. Uno tiene que ver con las afirmaciones, que lo que hacen es describir una realidad, es decir, por ejemplo, esta mesa es de dos metros por cinco. Yo lo único que utilizo es la unidad métrica para describir algo, porque alguien ya consensuó como tal esta unidad métrica. Y una declaración es cuando yo digo esta mesa mide dos por cinco y es muy linda y es muy útil para trabajar en la radio. Claro, va tu opinión ahí. Que es muy tal cual. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos parados sobre la grieta, la persona piensa que como está diciendo esta mesa sirve mucho para la radio, piensa que está hablando desde la razón, que la está describiendo. Claro, cree que es una afirmación. Claro, entonces cada uno está adjetivando. Tal cual. Y eso es lo que nosotros nos comemos, nos creemos en los discursos de los otros. Mi pelea con los periodistas es que hacen periodismo de adjetivación y el periodismo es de ser subjetivo. Tal cual. ¿No? Entonces, a mí me enseñaron, por ejemplo, a mis profes de TEA, era decir, mira, esta es la noticia y yo opino esto. Ahora, como me mezclás la noticia con tu opinión, es declaración y afirmación todo junto, con opinión. Que puedo coincidir con tu opinión, pero no es la noticia, no es la verdad, es mi verdad. Claro. La verdad es otra cosa. Por eso es mi pelea con los periodistas de todo, de TN, de C5N, de Nación. No es la verdad, es tu verdad. Claro. Es que existe solamente como enriquecer al hecho, al fenómeno, lo que está sucediendo, el fenómeno es uno y acá lo tenemos al fenómeno. Votaciones concretas lo que sucedió y lo que puede llegar a suceder es esto que vos traías. Cuando comenzamos a hablar y confundimos lo que declaramos o el adjetivo con una afirmación, comenzamos a confrontar. Sí, a chocar. Nos perdemos de la enorme posibilidad de discrepar que es ahí donde hacemos el tema aún mucho más grande y más profundo. A mí me gusta cuando me dicen no pienso lo mismo. Genial. ¿Qué pensás vos? Dale. Entonces decime, claro, decime, hablá, sumate. Claro. Sí, a full. Con mis amigos muchas veces es así. Claro, igual tiene que estar internamente esa predisposición emocional a querer aprender algo y a poder tomar algo del otro. Si no estás a predisposición emocional, claro. Si no estás a predisposición emocional, al intercambio de monedas. Yo me llevo tu moneda, por favor, llévate mi moneda. Tampoco a panquequearse, pero sí el intercambio, ¿no? ¿Por qué? ¿Te gustó el paquete? Sí, no, no. Tampoco a eso. Me hizo más de uno igual, ¿eh? Hizo más de uno. Escuchame, les dejo para la mesa y para ustedes también dos signos de las monedas de países limítrofes. Uno es Brasil y otro es Chile. En la moneda de Brasil, en la bandera de Brasil, dice orden y progreso. Y en la moneda de Chile dice por la razón o por la fuerza. O sea que estamos en un camino así también, ¿no? De volver al Verdi, de volver a las bases, de volver a las bases, de volver a ese estilo. Y no estamos muy lejos de lo que somos, ¿sí? De lo que fuimos en un origen. Ahora, ¿queremos? ¿De qué manera vamos a ir? ¿De qué forma vamos a ir a ese camino? ¿No? Vivimos, sí, son limítrofes, no voy a pensar lo mismo que un chileno o que un brasileño, pero tenemos un Mercosur, ¿no? Para crecer y lo tenemos que mantener. Y no pensamos lo mismo y nos vamos a pelear con Paraguay, con Uruguay, ¿no? Que nos estamos peleando constantemente, Alberto, con la calle, Pou, ¿no? Que se viven peleando. Entonces le dejo para la mesa esto, ¿no? Pasa lo mismo, ya hablé de Donald Trump, hablé de Jair Bolsonaro, le sumé a Chile, ¿pasa en Argentina esto o lo podemos ver como...? Ya San Martín pensaba en una Sudamérica potencia. ¿Y Belgrano? ¿Belgrano también? Creo que tuvo algún ahí problema con Simón Bolívar. Sí. Tal vez vos me puedas ayudar. ¿Belgrano quería que haya el gran imperio incaico, ¿no? También. También. Pero lo dejamos para después la tanda, ¿te parece? Capaz que me iba a decir un chiste y listo, pero iba a venir en serio. Y le agradecemos a Manu Colombo, que nos invitó a pensar cómo se vota, qué se votó, la creación del candidato. ¿Alguna red social o algo para nombrarte? Sí, Instagram, ManuColomboMov. Ahí... ¿M-O-V? ¿ManuColombo? Sí, ManuColomboMov. M-O-V corta, de movimiento. ManuColomboMov. ¿No me gustó? M-O-V. Mirá, no te tenía, ahora te voy a seguir. Manu, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Y nosotros tenemos tanda, a la vuelta de la tanda vamos a hablar con un economista de Juntos por el Cambio, Martín Siracusa, para ver cómo seguimos desde la política, también, desde la economía, cómo se sigue de acá en más. M-O-V.